La oportunidad también que dan los técnicos, cuerpo técnico, como Pata, el turco y entrar con uno a menos es hacer un esfuerzo doble y la verdad que soy yo, soy yo como lo buscamos. Te corriste todo para que el señor pueda coronar con un gol. Sí, la verdad que sí. Es la entrega que necesitamos mostrar los chicos que subimos, más con el apoyo de los más grandes, de los de experiencia y de demostrar partido a partido. Bueno, Pencha, jugaron un buen partido, muy inteligente, jugaron 80 minutos prácticamente con un jugador menos, mucha pierna, pero nunca perdieron la cabeza. No, no, la verdad que hicimos un partido muy bueno, creo yo, por ahí no tanto desde el juego, por habernos quedado con un hombre menos, pero sí desde las ganas, desde el compañerismo. La verdad que otra vez damos muestra de que este grupo es, cuando está unido, es imposible que alguien lo pueda romper. Y bueno, es lo que hicimos hoy. Vinimos con esa mentalidad de hacernos fuertes nosotros para poder hacer un gran partido. Y bueno, se dieron circunstancias durante el partido que nos llevaron a poder estar más fuertes y la verdad que cuando nos quedamos con uno menos, la verdad que no se notó. Es más, yo creo que éramos dos en vez de diez, pero la verdad que bueno, eso es el esfuerzo de todo el grupo y más que nada es la unión que tiene este grupo. Bueno, encima contra la Universidad Nacional del Litoral, que es un rival que siempre es muy complicado, que tiene muy buenos jugadores. Sí, sí, es un rival que juega bien, que trata bien la pelota, que tiene buenos jugadores. Pero bueno, las últimas dos veces que nosotros habíamos venido a jugar acá, ya veníamos con la cabeza relajada. Porque una vez ya éramos campeones y la otra era la última fecha. Nosotros no teníamos nada por qué jugar y ellos no habían ganado las últimas dos veces. Por ahí ellos se confiaron de esos partidos. Pero nosotros cuando tenemos que jugar por los puntos, demostramos lo que somos. Y bueno, hoy lo demostramos. La verdad que los que estamos adentro y los que entran en los segundos tiempos, los que les toca no ingresar, la verdad que hacen un esfuerzo igual que los que estamos adentro. Y eso se nota y se nota para bien. Mata, mata, como te gusta decir a vos, la diferencia de tres goles es buena, pero no se relajan. No, obviamente que no. Sabemos que el fin de semana que viene el partido arranca otra vez 0 a 0, más allá de que tenemos una ventaja. Pero nosotros si nos relajamos, nos puede costar caro. Entonces tenemos que tomarlo con la misma responsabilidad que tomamos este partido. Aparte vamos a estar en casa, seguramente va a ir mucha gente a acompañarnos después de este resultado. Y no le podemos fallar a nuestra familia, a nuestra gente. Y sobre todo no podemos fallar nosotros mismos al grupo. Así que tenemos que tomarlo con la misma responsabilidad que lo tomamos hoy o más todavía.